Siguiente punto, señor secretario. Considerar el informe presentado por la Comisión Permanente de Finanzas y Desarrollo Económico, mediante el cual se autoriza al Ejecutivo Nacional para decretar un crédito adicional al presupuesto de gastos vigentes del Ministerio del Poder Popular para la Cultura, con la cantidad de 575 millones de bolívares. Es todo, presidente. En consideración, el crédito, no habiendo ningún diputado inscrito, lo sometemos a votación. Aprobado. Siguiente artículo. Siguiente crédito, perdón.